Este jueves 2 de junio se celebran dos plenos en el salón ubicado en Álvarez Leiva. El primero de ellos de carácter ordinario se inicia a las 9 y media y contará con 17 puntos en el orden del día. Cabe destacar de entre los puntos que se debatirán este jueves la elaboración y aprobación del presupuesto consolidado de 2022. También se llevan a debate, además de la aprobación de las actas anteriores, el expediente de estudio de detalle al 5 Camping Chullera 2, el contrato de suministro mediante renting de equipos multifunción e impresoras y servicio de mantenimiento de los mismos. Se propone al Pleno los criterios interpretativos para las ordenanzas urbanísticas de la edificación del Plan General de Ordenación Urbana de Manilva o la aprobación de la relación de puestos de trabajo de la agencia pública GEHUMA. Además se tratará la cesión de la carretera A377 en los tramos comprendidos entre San Luis de Sabinillas y Manilva. Otros asuntos hacen referencia a la ordenanza reguladora de las bases para la concesión de ayudas a deportistas, la aprobación del avance del Plan Especial de Reforma Interior de la Unidad de Ejecución SA3 Colonia Infantil o la ordenanza de las tasas de la Escuela Municipal de Música, Danza y Teatro. Además se debatirá la modificación presupuestaria de créditos extraordinarios y suplementos para la aplicación de OPAS de años anteriores, la modificación presupuestaria de créditos extraordinarios y suplementos de créditos con cargo arremanente de tesorería, el reconocimiento extrajudicial de créditos, facturas sin consignación y el levantamiento de reparo Escuela de Música. El Pleno Ordinario finalizará con los puntos que tratan la dación de cuenta de decretos de alcaldía, asuntos urgentes y ruegos y preguntas. Y a continuación en estas mismas instalaciones se llevará a cabo otra sesión, en este caso de carácter extraordinaria, desde las 12 y media y que contará con un único punto en el orden del día y en el que se tratará el expediente, inicio de forma urgente del estudio para la remunicipalización del Servicio Municipal de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado. Estas sesiones podrán seguirlas en la web rtvmanilva.com y en las páginas de Facebook RTV Manilva y Ayuntamiento Manilva Prensa.